En el siglo XVII, los Habsburgo ya poseían un palacio de recreo en este lugar, que fue destruido en el año 1683 durante el segundo asedio de Viena por los turcos. Tras la victoria sobre los otomanos, el emperador Leopoldo I encargó al arquitecto barroco austríaco Fischer von Erlag la edificación de un pabellón de caza que sería utilizado para las cacerías veraniegas de la corte. Medio siglo después, María Teresa encargó al arquitecto de corte Nicolaus Pacassi la transformación de Schönbrunn en residencia oficial de verano en estilo rococó. Aquí pasaba los meses de verano con su séquito, que estaba compuesto al menos por 1.500 personas. La familia imperial contribuyó también personalmente, como podrá apreciar más adelante, a la decoración de los aposentos, por lo que la historia del palacio continúa viva hasta hoy, presentando así la manera de vivir y la vida cotidiana de los Habsburgo. Pero también los sucesores de María Teresa dejaron sus huellas, sobre todo su tataranieto, el emperador Francisco José, que nació en Schönbrunn y falleció en este mismo palacio en 1916 tras 68 años de reina. Ahora nos encontramos en la sala de la guardia. En esta sala se apostaba la guardia del emperador Francisco José, que vigilaba el acceso a los aposentos del emperador. Como puede ver a su derecha, el palacio se calentaba con estufas de cerámica. Para no molestar a la familia imperial y evitar ensuciar, el palacio se calentaba por un pasillo que discurría por detrás de las habitaciones. Originalmente se calentaban las estufas con madera. A partir del siglo XIX se instaló una calefacción de aire caliente que ya no funciona desde 1992. Esta habitación servía de sala de espera para las audiencias ante Francisco José, concedidas dos veces por semana. La mesa del billar, que pertenecía ya al abuelo de Francisco José, el emperador Francisco I, servía de diversión a los miembros del cuerpo militar. En las paredes se distinguen tres grandes pinturas. La del centro representa la primera concesión de la Orden de María Teresa en el año 1758. Esta orden fue fundada por María Teresa y era la primera orden de mérito de la monarquía y una de las más altas condecoraciones de la Casa Imperial. Las pinturas a la izquierda y a la derecha conmemoran la celebración del centenario de la fundación de la Orden. Francisco José celebró entonces un suntuoso banquete en la Gran Galería, la cual podrá ver usted un poco más adelante, y dio una gran recepción en los jardines del palacio. Francisco José accedió al trono imperial austríaco a la edad de 18 años. Cubría diariamente un enorme espectro de trabajo. Su jornada laboral comenzaba antes de las 5 de la mañana. El emperador pasaba el día en el escritorio, que puede ver a su derecha. Aquí estudiaba actas y en él le servían el desayuno y la comida. De esta forma transcurría la vida del primer funcionario de su estado, principalmente en su escritorio. «Uno tiene que trabajar hasta caer de agotamiento», solía decir. En sus aposentos privados el emperador renunció a una aparatosa decoración. Se conformaba con pinturas privadas, fotografías de su familia y con regalos de sus hijos y nietos. En uno de los dos grandes retratos podemos ver a Francisco José a la edad de 33 años. En el otro, a su esposa la emperatriz Isabel, quien con el sobrenombre de Sisi se convirtió en un mito. La vida cotidiana del emperador transcurría según un riguroso horario y comenzaba ya a las 4 de la madrugada. Después de levantarse, procedía a su aseo matinal con agua fría, antes de posarse en el reclinatorio, que puede ver a la izquierda al lado de la cama, para realizar su oración matinal como estricto católico que era. La cama de hierro da testimonio del espartano estilo de vida del emperador austriaco. En esta cama falleció Francisco José a los 86 años de edad en 1916, tras 68 años en el trono, en medio de las turbulencias de la Primera Guerra Mundial. La pintura del caballete muestra al emperador en su lecho de muerte. Francisco José, a lo largo de su vida, recibió muchos golpes del destino. Su primera hija, Sofía, murió a los dos años de edad. Su hermano Maximiliano, emperador de México, fue ejecutado por los revolucionarios. Luego tuvo lugar el trágico suicidio de su único hijo Rodolfo. Y la emperatriz Isabel, su esposa, fue asesinada por un anarquista italiano. Al recibir la noticia de la muerte de su amado Ángel Sisi, le dijo al conde Parr. Usted no sabe cómo he amado a esa mujer. A la salida de esta habitación, a la izquierda, se encuentra el aseo imperial. Fue instalado en 1899 por Francisco José al estilo inglés. Permítame una breve explicación sobre las próximas salas antes de continuar con la visita. A continuación se encuentran tres pequeñas salas. El gabinete con terraza, el gabinete de la escalera y el tocador. El gabinete de la escalera sirvió de escritorio a la emperatriz Isabel. Ahí redactaba sus numerosas cartas, sus diarios y sus poemas. Desde aquí, una escalera de caracol, que fue retirada tras la caída de la monarquía, conducía a sus aposentos privados en la planta baja. El tocador está dedicado a los cuidados de belleza de la emperatriz. Isabel era considerada como una de las mujeres más bellas de su tiempo y ella era consciente de esto. Los cuidados de belleza y el deporte para mantener su esbelta figura presidían la rutina diaria de la emperatriz y dedicaba también varias horas al día al cuidado de su espléndida y larga cabellera. En el año 1854, Francisco José contrajo matrimonio con su prima Isabel, que entonces contaba 16 años. Esta habitación se convirtió con motivo de su boda en dormitorio común. Francisco José idolatró a la mujer de su vida. Si el cariño fue correspondido en la misma pedida, es dudoso. Isabel escribió muchos años después en relación a esto. El matrimonio es una institución absurda. De niño con 15 años eres vendido y haces una promesa que no entiendes. Y luego uno se arrepiente durante 30 años o más, pero ya no tiene solución. Isabel se distanció desde un principio de la estricta vida de la corte y se convirtió con el paso de los años en una mujer independiente. Llevó una vida propia, marcada por largos viajes y en escasas ocasiones permanecía en Viena. En septiembre de 1898, Isabel fue apuñalada en Ginebra por el anarquista italiano Luigi Lucchini con una lima. Tenía 61 años. El salón de la emperatriz Isabel se caracteriza por el revestimiento de madera en blanco y dorado, la clara tapicería de seda y el magnífico mobiliario en estilo neorococó. El reloj frente al espejo contiene una esfera invertida, que permite ver la hora correctamente también en el espejo. Las pinturas al pastel del siglo XIX merecen especial atención. Muestran algunos hijos de María Teresa. El cuadro a la izquierda de la estufa presenta a la hija menor de María Teresa, María Antonieta, en su traje de caza. En 1770, a la edad de 15 años, fue desposada con el futuro rey francés, Luis XVI, para zanjar, por medio de este enlace matrimonial, la antigua rivalidad entre Francia y la dinastía de los Habsburgo. En 1793, en el transcurso de la Revolución Francesa, María Antonieta fue ejecutada en la guillotina. En este salón, que sirvió de comedor familiar, puede apreciar una mesa puesta conforme al original. Los banquetes familiares seguían el estricto ceremonial cortesano. La mesa estaba siempre adornada solemnemente. En el medio se colocaban centros de mesa dorados, adornados con flores, frutas y dulces. En banquetes oficiales se servían platos franceses. En los banquetes familiares, Francisco José prefería platos de la cocina vienesa, como un Wienerschnitzel, el escalope vienés, un estofado de buey, un Tafelspitz, que es un plato de buey cocido, o el famoso Kaiserschmagen, un dulce a base de huevos. Para poder servir los platos siempre recientes y calientes, se trasladaban desde el ala de la cocina hasta los correspondientes apartamentos en unos recipientes térmicos. En una sala colindante se mantenían calientes con estufas de carbón, luego con estufas de gas. El emperador se sentaba en el centro de la mesa y frente a él la emperatriz Isabel cuando estaba presente. Debido a que con frecuencia Isabel se sometía a rigurosas dietas para conservar su esbelta figura, rara vez participaba en los banquetes comunes. El cuarto de los niños está decorado con retratos de las hijas de María Teresa. La mayoría de sus once hijas fueron casadas jóvenes por razones de Estado. Con motivo de la inminente boda de su hija María Josefa, María Teresa escribió Considero a la pobre Josefa como una víctima de la política. Por otra parte, si cumple las obligaciones frente a Dios y frente a su esposo, y vela por la salvación de su alma, entonces yo sería feliz, incluso aunque ella fuera desgraciada. A mano izquierda, junto a la puerta, puede ver el retrato de María Cristina, la hija predilecta de María Teresa. Fue la única que pudo casarse por amor y fue con Alberto de Sajonia Teshn, el fundador del Museo de la Albertina. Con el salón amarillo se inician los apartamentos situados en el lado de los grandes jardines del palacio. Aquí habría que destacar las pinturas al pastel del pintor ginebrino Lyotard, que presenta con gran realismo a los niños de la burguesía. Contrastan fuertemente con los típicos retratos cortesanos de los hijos de María Teresa, como podrá apreciar en la próxima sala. Allí se encuentra también un cuadro de María Teresa en vestido azul, obra del pintor de corte Martin van Meitens. El Salón de los Espejos servía a María Teresa para celebraciones en el círculo familiar, entre otras para pequeños conciertos. En esta sala, en 1762, el niño Mozart, que tenía solamente seis años, dio su primer concierto ante la emperatriz. Después de su interpretación, escribía el orgulloso padre. El pequeño Wolfgang saltó al regazo de su majestad y abrazándose a su cuello, la besó respetuosamente. Esta habitación, así como las dos siguientes, deben su nombre al artista Josef Rosa, el pintor de los paisajes. El primero, inmediatamente a su izquierda, al lado de la puerta por la que acaba de cruzar, muestra la estampa idealizada de las ruinas de un castillo en el cantón suizo de Argovia, el Habichtsburg, la cuna de la dinastía de los Asburgo. Puede observar aquí el retrato del emperador Francisco I Esteban de Lorena, rodeado de diversos objetos de las colecciones relacionadas con su interés por el arte, la historia y las ciencias naturales. Fue elegido emperador del Sacro Imperio Romano, mientras que su esposa María Teresa gobernaba los territorios de los Habsburgo. Esta, al fallecer su padre Carlos VI, tuvo que defender esta herencia de los Austria en la guerra de sucesión austríaca. Francisco I, un experto en finanzas, contribuyó posteriormente a sanear las arcas públicas. Ahora, se encuentra usted en la Gran Galería, que fue utilizada por la familia imperial para bailes, recepciones y banquetes de gala. Con una longitud de más de 40 metros y un ancho de casi 10 metros, la Gran Galería ofrecía el marco ideal para las celebraciones de la corte. Decorada con espejos, adornos dorados y pinturas al fresco en el techo, constituye una obra de arte completa del periodo rococó. Los frescos son obra del pintor italiano Gregorio Cugelmi y glorifican, principalmente, el reinado de María Teresa. En el fresco central puede ver a Francisco I Esteban y María Teresa en el trono, flanqueados por las personificaciones de las virtudes monárquicas, así como por alegorías de los territorios de la monarquía. Las dos grandes arañas doradas en talla de madera estaban provistas de 70 velas cada una antes de ser electrificado el palacio en 1901. Desde el final de la monarquía, la Gran Galería se utiliza para celebrar conciertos. En el año 1961 tuvo aquí lugar el legendario encuentro entre los presidentes Kennedy y Khrushchev. Continúe hacia la pequeña galería, situada en la parte del palacio que da al jardín. Se utilizaba para la celebración de santos y cumpleaños y ofrece una maravillosa vista al parque del palacio y a la glorieta, erigida en la colina opuesta y en los tiempos de María Teresa. En su última restauración, la pequeña galería recuperó el revestimiento blanco brillante original del siglo XIX. Para transmitir una sensación de autenticidad, las lámparas de la pared fueron provistas de bombillas especiales que sugieren la luz de las velas y dan a las superficies de las paredes más vida y brillo.